Los usuarios y derechohabientes de la clínica del Issste en Progreso participaron el fin de semana en la primera caminata nacional Dale al ataque cerebrovascular que se realizó en la avenida del malecón tradicional con el fin de prevenir y difundir los principales síntomas del ictus que es una importante causa de discapacidad y muerte en este país El término ictus se utiliza para describir las consecuencias de la interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro El evento estuvo coordinado por el personal de la unidad de medicina familiar del Issste Progreso y fueron encabezados por su directora la doctora Leonor Rodríguez Gil, quien comentó el propósito de esta caminata Estamos conmemorando esta pequeña caminata como enfoque preventivo a las enfermedades vasculares cerebrales Entonces estamos tratando de sentir qué siente tal vez el paciente cuando deja de ver de un ojo Qué siente el paciente cuando... y por eso caminamos y tapamos el ojo Qué siente el paciente cuando le tapas el ojo y le tapas la boca porque en la embolia tienes dificultad para hablar Qué siente el paciente cuando pierde la sensibilidad de la mitad del cuerpo, de los brazos, de la pierna Entonces, hay que prevenir tomándose la presión arterial mensualmente o bimestralmente yendo a tu clínica de adscripción La hipertensión arterial es un padecimiento crónico degenerativo, el enemigo silencioso Mata porque sueles no sentirte mal Sobre todo ahora en la época de la pandemia COVID-19, que tantísima gente murió hipertensa, diabética Y que tal vez lo ignoraban que eran hipertensos y diabéticos Entonces, este es el enfoque preventivo donde Progreso, lindo Progreso, participa activamente Por su parte, la enfermera Yolanda del Socorro, ECNO, comentó que durante la caminata se realizaron varias actividades En donde los asistentes representaron algunos de los síntomas del ataque cerebrovascular Estamos haciendo lo que es una caminata para hacer conciencia en la gente y sepan reconocer los síntomas De lo que es un evento cerebrovascular Ahorita estamos viendo lo que es el programa DALE, que es debilidad muscular Que la lengua se cae, lo que es el aflojamiento de los músculos Y también lo que es llamar a emergencias Que en la primera estación tapamos la mitad de la cara Para que la gente sienta como el entumecimiento de la cara va a sentirse En la segunda vamos a tapar la boca Porque el lenguaje ya no lo podemos tener por la debilidad del músculo y de la lengua En la tercera que acabamos de pasar, amarramos lo que es un miembro con un compañero Y eso te va a limitar el caminar Y para que tú sientas como la persona que ya se dan cuenta La mitad del cuerpo es la que sufre ese daño Se paraliza Esto viene siendo para que la gente que empieza a sentir estos síntomas Acuda más rápido al médico y evite lo que es tener más complicaciones Esta es la primera vez que se realiza esta caminata Con el fin de conmemorar el Día Mundial del ICTUS Que se celebra cada 29 de octubre